Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Sois maravillosas y maravillosos. Cualquiera diría que os lo han sugerido, ¿no? Bueno, buenas noches. Oye, antes de empezar, quiero decir que ya he visto la peli Joker. ¿Alguien la ha visto aquí? ¿Sí? Vale, vale, tranquilos, los que no la han visto. Es que me estaban insistiendo mucho. Tú tienes que verla, tú tienes que verla. Tú tienes que verla. Me lo tomé como algo personal, al final. En fin, voy a intentar no hacer spoilers. Tengo que decir dos cosas. Robert De Niro es mucho mayor que yo. Lo acabo de mirar. Tiene 76 años. Es mucho mayor. Es que eres igual, es igual. No. Podría ser su hijo, ¿vale? Es muy mayor. Y como es mayor, hace cosas de señor mayor también. Eso que sale bailando así. Yo no salgo así. Que muchos me han dicho, hace lo mismo que tú. Hombre, el día que me veáis así, por favor, avisadme. Y dos. Si en algún momento veo que me traéis un payaso para que lo entreviste, cojo y me voy. Los que la han visto lo entienden. Los que no, ya lo entenderán. Bien, y empecemos ya con una noticia muy seria. A día de hoy, 4 de noviembre, todavía hay gente que sigue celebrando Halloween. No te rías, que es así. Hace escasos minutos, 5 señores han sido vistos pidiendo truco o trato en televisión española. Sí. Claro. Entonces. Ah, spoiler. Acaba en truco, ya te lo digo yo. ¿Vale? Y según las encuestas, la calabaza se la lleva Albert Rivera. Pero de calle, pero de calle. Ahora hablaremos de él. El debate está en marcha en estos momentos, así que gracias por elegirnos. Creo que habéis elegido muy bien. Espero que os guste el programa. En el fondo no hay diferencia. Los dos formatos, el debate y este, podemos provocar la risa, ¿no? Aunque nosotros lo hacemos voluntariamente. La buscamos, la buscamos. Ellos no, pero al final también. En fin, vamos a repasar noticias de esta campaña que nos encanta a todos, ¿verdad? Las estáis viviendo bien, ¿no? Sí. Ya lo sé, ya lo sé. Yo sé leer las emociones. Nosotros la hemos llamado así. Sí, la vamos a nombrar así esta campaña. Mira, ponlo. Elecciones de la marmota. La marmota. Sí. Bueno, la hemos llamado así porque se repite y porque más de un candidato parece atrapado en el tiempo pasado, que no fue mejor. Bueno, la gran pregunta a estas horas es si Rivera ha usado en el debate a su arma secreta como anunció en las redes. El perro Lucas. Vamos a recordar este vídeo que ha vuelto a escribir una página más en la historia de la comunicación política de este país. Vean. Os presento mi arma secreta para el debate. Lucas. El perro de Pablo Sarrión que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo. Aún huele a leche todo, es un bebito. Así que nada, quien me ataque en el debate ya sabe, se tendrá que enfrentar a Lucas. Aún huele a leche. Ese perrico ahí. Es un bebito. Aún huele a leche, es un bebito. Es la frase más inquietante que se ha pronunciado en los últimos años en política. Y mira que está la política hecha unos zorros, pero esto... Primero lo de liberales ibéricos, acordé, la semana pasada. Ahora perros que huele a la leche. ¿Quién asesora a Albert Rivera? Confirmado. La patrulla canina. Esto es así. Bien. Bueno. Claro, puesto a saber el vídeo, hemos hecho una interpretación más tierna, a lo mejor más adecuada a la actualidad. A ver si os gusta. Es esta. Os presento mi arma secreta para el debate. Que es para comérselo. Aún huele a leche todo, es un bebito. Exacto. Bueno, ahí a lo mejor, ¿eh? Bueno. Y hablando de debates. Otro que se ha cubierto de gloria en un debate ha sido Pedro Duque. El ministro de Ciencia quiso hacer un minuto de oro. Le dicen, le quedan ya los últimos segundos. ¿Qué quiere hacer usted? Y dice eso. Un minuto de plomo le salió al mejor. Mira. A los que nos han votado en abril, les demane que, por favor, confíen en nosotros una otra vuelta. Está fuera de tema, señor Duque. Y ya está. Ya está. Pues, ya está, ya está. Pues a mí esta forma de cerrar una frase me representa. Sirve para todo. Dice, hoy no me da la gana de hacerme la cama. Y ya está. Es que es un ministro. Y que es un buen argumento político. Que después de estas elecciones tampoco hay pactos y hay que volver a votar. Pues, se vota y ya está. Joder. Bueno, se acabó la broma ahora. Voy a cambiar un poco. Vamos a hablar del señor Ortega Smith. Yo lo llamo el político cuántico porque es capaz de estar dentro y fuera de la democracia al mismo tiempo. Eso está al alcance de muy pocos. El sábado le dijo a Aitor Esteban del PNV. Prepárate. Si podemos, os vamos a ilegalizar. Si esto no te anima a votarles, yo ya no sé. Ortega Smith, que son dos en uno, ha compartido en redes un vídeo montando a caballo. Vamos a disfrutarlo, chicos. Venga. Ahí está. La caricia, el montarse. Vídeo doméstico. No nos vamos a engañar. Y luego un paseo. Su trote. Su trote cochinero un poquito, pero bueno, en fin. Fíjate que es más grande Ortega Smith que el caballo, pero bueno. Esos son detalles, ¿no? Luego otro trote más. Venga. Aquí un poquito, por el mismo campo. Y ya se recoge cuando ya va cayendo el sol. ¿Qué perra tienen los de Vox con los caballos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué mensaje querrán transmitir exactamente? Porque no es la primera vez que sale un líder de Vox montando a caballo. Sin hablar ni nada. Solo montar. Montarlo. Mi teoría es que a caballo van de uno en uno. Y así no tienen que hablar con nadie. Es la mejor forma de integrarte en la política actual. Eso sí, lo que más me gusta del vídeo es la banda sonora de Western. Que habéis visto. Es la que han puesto ellos. Pero hombre, nos hemos permitido alterarla. Creo que queda ya mucho mejor así. Ponlo. Si este caballo viene de bonanza. Ahora sí. Ahora sí. Eso con chiquito. Chiquito. Siempre mejora. Bien. Ah. Este fin de semana pasado el diario El País ha sacado un reportaje con fotos de todos los candidatos sosteniendo un espejo. Vamos a ver este trabajo editorial. Bueno, te puede gustar más o menos, pero ahí están. La última foto, y esto es verdad, sería la de Santiago Abascal, que decidió no hacerlo. Entonces, el país ha colgado un espejo ahí, muy inquietante. O a lo mejor sí que está y no se refleja. Pero no. En principio... En principio no fue, no fue, no fue, no fue. Pero cuidado, porque si dices tres veces arriba España, delante del espejo, se te puede aparecer, ¿eh? Se te puede aparecer. Bueno. Nosotros hemos descubierto lo que realmente muestran esos espejos. Vamos a ampliarlo. Mira, vamos a empezar con la foto de Pedro, donde se ven claramente sus dos caras. Fíjate. Eso no lo pone El País, como es en blanco y negro, ¿eh? Bonitas, pero dos caras. Vamos con las de Casado, a ver el espejo de Casado que refleja. ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Yo soy tu padre! ¡Yo soy tu padre! ¡Yo soy tu padre! Bueno, vamos con Rivera. Si pones, Rivera, si pones atención, Rivera se ve... ¡A Casado! Y aunque un poco más, detrás está el perro Lucas, pero tan pequeño que no se ve. Luego está la de Iglesias, que parece que le esté preguntando al espejo, espejito, espejito, ¿quién es el más guapo y más querido de la izquierda? Y este espejito le muestra... Errejón. ¡Oh, wow, wow, wow! Y ahora vamos... con la de Errejón misma. Íñigo se refleja. ¡Envejece el espejo por él! Es el retrato de Íñigo Grey. Esta es la verdad de todo. Bueno, y terminamos con una efeméride. No sé si sabéis que este mes de noviembre de 2019 es el momento justo en que sucedía la película Blade Runner, la mítica Blade Runner. No sé cómo te quedas, porque hoy en día la frase mítica sería yo he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto a UPyD volviéndose a presentar en las elecciones. Es hora de morir. ¡Pum! Y se moría el robot, ¿no? Pero claro, se suponía que en 2019 teníamos que ir en coches voladores, según la peli, a hablar con replicantes y tener animales sintéticos. ¿Qué ha pasado aquí? Pues vamos a ver este titular. Lo más cerca que estamos es presentada una escoba eléctrica para moverse por la ciudad. ¿En serio? ¿Qué hemos hecho mal? ¿El transporte del futuro es una escoba con ruedas? ¿O como se la conoce también el echenique de las escobas? Eso que si ya vas por la acera esquivando patinetes, bueno, patines, bicicletas, carretos de bebé, ahora van a pasar, vas a tener que ir con cuidado porque van a pasar escobas. ¡Escobas! Vamos a ver el vídeo de la escoba en acción. Que eso, mira, ¿qué te parece? Pero si son dos patines y le han puesto una rueda a la escoba. Esto es una puta mierda, se puede decir. Hombre. A ver, es que... Bueno. Estaba buscando metáforas toda la tarde y no... Eso sí, te mueves y limpias la casa. Bueno, lo más parecido a viajar en una rumba, ¿no? En fin, amigos, queríamos ser Blade Runner y hemos acabado como un Harry Potter cualquiera. Esto se acaba el monólogo. ¿Cómo diría Pedro Duque? Y ya está. Ya está. Venga, bienvenidos al programa. Venga, vamos. ¡Venga! 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 ¡Gracias!